All right, buenos días a todos, estamos en Las Vegas, Nevada, saludos cordiales a todos, a todo el mundo. Ok, 11 países donde se habla español, Canadá, ya vamos por ti. Mi nombre es Abel Chávez y estamos acá en el evento de doble platino hacia arriba. Ok, tremendo evento, estamos aprendiendo de los mejores, los más grandes, así que familia, si no sabes todavía quién es Ganolive, te invito que te tomes un poquito de tu tiempo, veas quiénes somos, ok, y hacia dónde vamos, así que estamos a punto de llevar el avión hacia arriba, es hora que te subas y nos vamos, ok. Así que saludos cordiales desde Las Vegas, Nevada, buenas tardes, buenos días, adelante.